Bienvenidos a CreaLab, el programa para el desarrollo de emprendimientos, ideas y proyectos de artistas escénicos. Desde marzo del 2020, uno de los sectores más afectados fue el de las artes escénicas. Muchos proyectos se detuvieron y los artistas tuvieron que descubrir nuevas formas de crear desde su casa. Es por eso que este año Improvisual lanza CreaLab, una iniciativa para la reactivación de las artes y el desarrollo de proyectos independientes. Es un programa gratuito. Vamos a elegir 12 personas de la ciudad de Bogotá, con los que compartiremos más de 30 horas de formación en puesta en escena, gestión, dirección, lenguaje audiovisual, arte, improvisación, producción. El programa cuenta con cuatro fases. Una convocatoria abierta para todo tipo de creadores. Fase de evaluación y selección de participantes. Clases grupales y asesorías uno a uno. Haremos un cierre todos juntos para ver cómo fue la experiencia de cada proyecto en CreaLab y cuál es su camino hacia el futuro. Esto es lo que tienes que hacer para participar en CreaLab. Lo único que te vamos a pedir es que llenes el formulario que encuentras en la página y envíalo para tu postulación. Bienvenidos a CreaLab.